Seguir a Cristo en libertad es no apegarse a las cosas que nos esclavizan de este mundo, como el poder y el dinero, ha afirmado el padre José Fuentes este domingo 30 de junio. ¿Qué pasa si ponemos lo primero de este mundo, el poder? Tener poder. ¿Qué pasa si ponemos lo primero, el dinero? Pero es evidente que nos esclavizamos. Tanta gente que pone el poder lo primero, pero por poner el poder lo primero de la vida, después ya no sabe dejar un cargo cuando tiene que dejarlo. Ya no sabe vivir como la gente normal. No lo puede dejar ya, porque el cargo se le ha convertido ya en una segunda personalidad. Ya no lo puede dejar. Es esclavo del poder. Es esclavo del cargo. Y lo mismo pasa con el dinero, con la plata, cuando lo ponemos lo primero de la vida. Ya no sabemos vivir sin él. Ya no sabemos vivir de otra forma. Todo eso esclaviza. ¿Encontraste el Espíritu de Cristo? Vuela, no tengas miedo. No te conformes con tener cosas de este mundo. Esto fue también la invitación del Padre Fuentes, fruto de su reflexión, a la luz de la Palabra de Dios. Porque si tú sigues a Cristo, estás vivo y estarás vivo para siempre. Porque los que creemos en Cristo sabemos que no morimos, que vamos más allá de la muerte. Queridos hermanos, una invitación bien importante que nos hace la Palabra del Señor este domingo. Atrevámonos, atrevámonos a vivir la aventura del seguimiento de Cristo.